En este vídeo voy a hacer la instalación de Linux Debian en mi computador principal que es un computador de marca Hewlett Packard. Voy a abrir la terminal de comandos y aquí doy un NeoFetch para ver el resumen de mi equipo. Entonces tengo un computador o un portátil de marca Hewlett Packard referencia ProBook 430G3 que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación, 2.8 GHz, 4 hilos y tenemos 16 GB de memoria RAM. Entonces este computador que actualmente tiene instalado Ubuntu, una versión de desarrollo de Ubuntu Noble Numba tiene dos discos duros, si doy el comando LSBLK tengo el disco duro SDA que tiene 894 GB y el disco duro SDB de 447 GB. Entonces la idea es instalar Linux Debian, la versión Debian 12 Bookworm que al momento de hacer el vídeo es la versión estable de Linux Debian que salió en junio de 2023 pero es una versión LTS, una versión estable que tiene soporte por lo menos para 5 años. Entonces voy a hacer la instalación en la partición SDB lo que indica que voy a borrar la instalación actual que tengo de Ubuntu aquí voy a dar un exit entonces lo primero como tal es descargar la imagen ISO de instalación de Linux Debian voy a abrir aquí Firefox y tengo que ir a la página de Linux Debian entonces aquí en el buscador doy Debian Linux y la página como tal es Debian.org doy clic aquí en Debian.org en la página principal tengo el link directo de la descarga de la imagen ISO aquí le doy clic en descargar y esto me va a descargar una imagen ISO de 629 megas que dice Debian raya 12.5.0 AMD 64 net install AMD 64 es para computadores de 64 bits no importa que sean de la marca Intel o de la marca AMD este computador tiene un procesador Intel pero esta es la imagen ISO que necesitamos entonces se está descargando una imagen ISO de 629 megas y la idea es mostrar todo el proceso adicional me disculpo de antemano que estoy haciendo la instalación en un equipo real o voy a hacer la grabación o estoy haciendo la grabación de la pantalla directamente con el móvil así que en ocasiones se podría perder el enfoque o la calidad del video no creo que sea la mejor tengo aquí una memoria con la que voy a grabar o crear una USB boteable con esta imagen ISO que ya acaba de descargarse entonces aquí vamos a cerrar el navegador y voy a abrir de nuevo voy a abrir de nuevo la terminal de comandos y aquí doy nuevamente LSBLK entonces tengo dos discos duros que están identificados con las siglas SDA y SDB y en este momento voy a insertar la memoria USB insertando memoria USB ok, insertada y doy nuevamente el comando LSBLK para ver si detectó un nuevo dispositivo ok, observen que aquí al final está SDC eso significa que el dispositivo o la memoria USB se identifica con SDC ahora, el siguiente paso es grabar la memoria USB ya sé que existen varios programas gráficos como Ventoy, Balena Etcher y otros pero yo prefiero hacerlo con el comando o vía terminal de comandos con el comando DD hay que tener mucho cuidado con el comando DD que algunos dicen que es DISDESTROYER pero bueno, entonces voy a CD DESCARGAS aquí doy un LS y aquí tiene que estar la imagen ISO que acabamos de descargar esta que dice Debian raya 12.5 net install entonces para hacer la grabación o crear la memoria USB utilizando el comando DD debo dar sudo DD espacio if igual y aquí iría el archivo origen y sería input file el archivo origen sería este Debian 12 entonces escribo .slash Debian 12.5 12.5.0 raya AMD luego espacio OF igual y el destino el dispositivo de destino entonces va a ser este esta parte este disco SDC entonces sería slash DEV 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 perdón slash DEV slash SDC y esto hay que tenerlo muy en cuenta o hay que tener cuidado de dar la letra exacto exacta SDC si en este momento diera SDA borraría todo lo que hay en el disco duro SDA es decir toda la información del disco de 960 GB se borraría pero en mi caso especial la memoria USB está en la parte es el dispositivo SDC entonces verificado y tenemos que dar otras dos opciones entonces las otras dos opciones son BS igual 4 y M M mayúscula espacio y podemos dar también una opción status aunque no es necesaria pero es mejor dar esta opción para que nos vaya mostrando cuánto se demora la grabación y el el estado de el estado de la creación de la USB status igual progress espacio y al final daríamos doble ampersand espacio sync entonces doble ampersand y espacio sync es para que toda la grabación toda la información se grave al final en la memoria USB y no quede nada en ningún buffer perfecto entonces este es el comando ya sé que muy pocos lo utilizan o ya casi no se utiliza o no se aconseja pero yo sigo usándolo dd if lo importante es verificar que el if el input file sea nuestra memoria o es que el la imagen ISO que descargamos y el off sea el dispositivo que corresponde a la memoria USB USB y aquí damos enter y la contraseña y enter ok son exactamente las 7 y 30 de la mañana esto va a tomar un tiempo ok y a las 7 y 33 de la mañana ha terminado la creación de la memoria USB boteable aquí dice 157 más 1 records guardados que in y records out leídos y escritos y esto al final ha tomado 192.9 segundos es decir un poco más de 3 minutos ok aquí entonces vamos a dar un exit un exit y ahora el siguiente paso como tal es reiniciar el computador y arrancar desde la memoria USB es decir ingresar al boot o al setup del computador y hacer o configurar el setup para que arranquemos desde la USB entonces aquí vamos a apagar el computador voy a dar un shutdown por supuesto ya todo el backup del disco SDB ya tomé todo el backup incluso también del disco SDA prendemos nuevamente el computador la memoria USB está en el en el puerto USB y aquí lo que hago es dar inicialmente podría dar F9 para seleccionar arrancar desde la USB pero acabo de dar F10 para mostrar las opciones del boot entonces en las opciones del boot tenemos que asegurarnos por ejemplo que el inicio rápido no esté activado esto es importante para instalar un sistema de Linux aquí está inicio rápido desactivado aunque esto se utiliza más si tenemos una opción o una instalación dual boot Linux y junto a Windows y algo adicional que podríamos configurar aquí sería ingresar aquí a las opciones y dejar la USB Kiston en el de primera en el orden de arranque aquí ya está y otra opción adicional es la configuración de arranque seguro entonces en este caso en especial tengo Legacy Soport desactivado y arranque seguro desactivado es decir que vamos a hacer la instalación utilizando únicamente el sistema UEFI arrancando por UEFI perfecto ahí tenemos Legacy Soport desactivado y arranque seguro desactivado y esas son las opciones aquí le daríamos salir y guardar los cambios entonces como le cambiamos el orden de arranque directamente va a arrancar desde la USB la USB que acabamos de crear con el comando DD nuevamente el logo de Hewlett Packard y debería arrancar la USB ahí está entonces tenemos Linux Debian 12 en este momento tenemos la versión 12.5 de nombre clave Bookworm y vamos a empezar con la gráfica listal primera opción y Enter ok lo primero entonces este es el instalador clásico de Linux Debian que lleva más de 10 años me imagino casi no ha cambiado entonces lo primero como tal es modificar el idioma seleccione un idioma español está al final Spanish empieza por la S aquí está Spanish continuar y seleccione su ubicación yo estoy en Colombia continuar el siguiente punto es configurar la distribución de teclado generalmente esto como es un portátil la distribución de teclado de un portátil por lo menos aquí en los portátiles que venden aquí en Colombia la distribución de teclado de los portátiles como tal está en latinoamericano pero desafortunadamente los teclados externos que uno conecta por USB esos teclados vienen con una configuración de teclado en español entonces como yo siempre utilizo el teclado externo aquí le pondré español pero si tenemos un portátil y estamos aquí en Colombia hay que verificar y lo más seguro es que el teclado la distribución de teclado sea en latinoamericano aquí español y continuar ya tengo una conexión directa por cable un cable de UTP cable con conector RJ45 aquí lo primero es que va a verificar todo lo que tenemos en la USB para verificar que la imagen ISO se grabó bien y que no tengamos problemas y lo siguiente es la detección del hardware de red entonces observen que aquí detectó un wifi pero dice que le falta el firmware para configurar el wifi aquí dice que tiene un wifi B43 o que se necesita el firmware B43 open en fin entonces lo que nos está diciendo aquí es que detectó un hardware que es el wifi y aquí nos pregunta que si tenemos el firmware para configurar este wifi que insertemos una USB con el firmware y aquí solamente está marcado la opción de sí esto es muy importante si aquí le damos continuar como está marcada aquí la opción de sí él está suponiendo que yo voy a insertar el firmware para configurar el wifi y aquí se va a demorar un tiempo y va a volver a la misma pantalla aquí en teoría está buscando que yo haya insertado una USB pero vuelve otra vez aquí porque no he insertado nada entonces no importa cuántas veces le dé aquí continuar aquí nos vamos a quedar mientras no le demos ahora que aparece aquí la opción de no es decir que no tenemos el firmware para configurar el wifi en fin entonces como le dimos que no también tenemos una conexión directa por cable y él va a intentar conectarse o configurarse a través de ese cable aquí le vamos a dar no y continuar entonces como la única opción es la conexión directa aquí se está configurando el ENP1S0 creo que era y aquí se está configurando por DHCP tanto en IPv4 aquí configurando la red con DHCP aquí dice que tuvo éxito perfecto entonces ahora seguimos aquí dice introduzca el nombre de la máquina es decir cómo vamos a reconocer este equipo dentro de la red podemos dejar este nombre Debian y continuar sigue configurar el nombre de dominio esto se podría dejar en blanco no es necesario solo que a mí me ha ido bien si yo aquí le pongo un dominio así sea un dominio ficticio yo generalmente le pongo local.host te diría que no hay ninguna diferencia lo único que he visto es que algunos servicios tipo cliente servidor por ejemplo utilizar una impresora que necesita el servidor CUPS esto si le dejo aquí local.host me da la sensación de que la impresora se configura más rápido 2 milisegundos más rápido ok y ahora sigue configurar los usuarios y las contraseñas entonces lo primero es configurar una una contraseña para el usuario root es decir para el super administrador aquí le podríamos ingresar la contraseña del usuario root pero si dejamos este valor en blanco y aquí nos dice por supuesto para mayor seguridad aquí deberíamos crearle una ingresar una contraseña del super usuario pero aquí dice que si si dejamos este valor en blanco se va a deshabilitar la cuenta de root y aparte de eso se va el siguiente usuario que creemos se le van a dar automáticamente permisos para utilizar los comandos administrativos con la orden sudo entonces voy a dejar esto en blanco y continuamos sé que no es lo recomendable pero continuamos entonces ahora si viene nombre completo para el nuevo usuario aquí voy a poner nombre completo es decir esto admite espacios y letras en mayúscula va a ser el nombre del canal y continuar y ahora si el nombre del usuario para la cuenta entonces este si es el nombre del usuario esto si es solamente en minúsculas y sin espacios linux en casa y continuamos y ahora si la contraseña de nuestro usuario entonces esta única contraseña que vamos a ingresar aquí nos va a servir tanto para ingresar al entorno de escritorio del usuario y también para dar comandos administrativos con sudo aquí ingresamos la contraseña si tenemos dudas aquí clic aquí aquí se mostraría la contraseña en fin misma contraseña y clic en continuar ok y ahora sigue el particionado de discos entonces este va a ser la parte más complicada en esta instalación porque recuerden que tengo dos discos duros entonces como tengo dos discos duros yo podría dar aquí guiado utilizar todo el disco observen que si aquí le diera guiado utilizar el espacio libre continuo más grande como todas las particiones están ocupadas creería que aquí me va a dar algún error porque no va a encontrar nada observen aquí dice que no hay nada porque todo está ocupado todas las particiones como tal están ocupadas ahora podríamos dar aquí la segunda opción que es la más sencilla guiado utilizar todo el disco entonces esta como tal me va a dar solamente dos opciones o el disco SDA o el disco SDB el disco SDA es el disco de 960 gigas el disco SDB es de 480 gigas aquí incluso también aparece el disco SDC que sería la memoria USB es decir podríamos incluso hacer la instalación insertar otro disco otra memoria USB y hacer la instalación desde una memoria en una memoria USB por supuesto no es lo recomendable porque entonces la vida útil de la memoria USB se va a desgastar si lo arrancamos de esta forma o si lo instalamos de esta forma en fin entonces marcamos aquí el disco SDB y le damos continuar recordar que todo todo lo que hay en ese disco de 480 gigas se va a borrar aquí tenemos tres opciones dejar todos los ficheros en una única partición esto es lo recomendado para novatos es decir solamente vamos a tener slash o la raíz o la otra opción sería separar la partición home vamos a tener slash y slash home o si quisiéramos esta última opción separar las particiones slash home slash bar y slash tmp esta última opción es más recomendado para servidores en que en slash bar se tienen todos los paquetes o todos los archivos que se utilizan por ejemplo en un servidor en un en un servidor web en fin en este caso voy a dejar todos los ficheros en una única partición y voy a dar clic aquí en continuar entonces aquí está haciendo un particionado automático entonces observen que aquí tiene el disco sda está aquí el disco sda y estas son las particiones actuales del disco sda que en este momento tengo instalado al pine linux o al pine linux observen que este disco sda tiene como tal una partición f que sería la partición número uno del disco sda y aquí aparece una b en cambio este que es el disco sdb en el disco sda en esta columna no hay nada que diga f que sería formatear cambio o en el disco sdb si están todas las particiones nuevas tienen una f porque se van a formatear entonces lo que ha hecho es que ha tomado o el particionado automático lo que hizo fue crear una partición número uno de 536 megas que va a ser la partición esp o la partición del f o del arranque f ha creado una una partición de 478.5 gigas que va a ser la partición raíz tipo ext4 y ha creado una partición de solo un giga para la memoria de intercambio entonces en este caso en particular yo tengo 16 gigas de memoria ram pero prefiero crear una partición de intercambio también de 16 gigas ya sé que casi nadie recomienda utilizar una partición swap pero yo prefiero seguir creando una partición swap y que sea del mismo tamaño de la ram entonces voy a borrar estas dos particiones que estos dos particiones que hizo en forma manual automática entonces aquí me paro en intercambio doy click en enter y le voy a decir borrar la partición y también voy a borrar esta otra la raíz voy a darle enter y la voy a borrar borrar esta partición ok entonces por ahora solamente tenemos ha creado una tabla de particiones y tenemos una primera partición de tipo ESP perdón que va a ser la partición ESP del EFI entonces tenemos 479 gigas y aquí vamos a crear una primera partición que sería para la swap vamos a dejar la primera partición que sería la swap crear una nueva partición digamos que la vamos a dejar de 8 gigas 16 gigas perdón 16 gigas para la swap al principio aquí le daría área de intercambio y se ha terminado de definir la partición entonces va a quedar la partición número 2 que sería la partición de la swap y todo el espacio libre entonces esto sí va a ser la partición de la raíz 463.6 gigas y va a ser de tipo EXT4 y el punto de montaje va a ser la raíz entonces aquí le damos bueno podemos hacerlo con el mouse o con las flechas se ha terminado de definir la partición y continuar ok entonces este ya va a ser nuestro particionado final la partición SDB va a tener una primera partición de 536.9 megas se va a formatear y va a ser el ESP la partición del EFI y la segunda la número 2 va a ser de 16 gigas y va a ser nuestra memoria de intercambio la partición de la swap y la tercera la SDA3 va a ser la partición raíz bueno hay que tener en cuenta que aquí también dejo marcada esta partición número 1 de la partición SDA entonces he visto que en ocasiones cuando estoy con esta configuración a pesar de que aquí dice que va a crear esta partición SD esta partición número 1 en ocasiones después de la instalación el arranque como tal o va a utilizar esta instalación va a utilizar esta partición número 1 del SDA como el sistema de arranque pero bueno vamos a ver finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y continuar aquí nuevamente me confirma importante que las particiones o las particiones que se van a formatear pertenezcan únicamente al disco SDB aquí están las tres particiones que creamos desea escribir los cambios en el disco le decimos que sí y continuamos ok ahora está instalando el sistema base es decir está instalando un sistema mínimo y después de eso nos va a hacer la instalación o nos va a dar la opción para seleccionar el entorno de escritorio que queramos en este caso voy a instalarlo con el entorno de escritorio Genome que es casi que el entorno que viene por defecto en Linux Debian 12 ok ya se instaló el sistema base y el siguiente punto dice configurar el gestor de paquetes esto es importantísimo como estoy en Colombia generalmente uno seleccionaría un gestor de paquetes de un país cercano creo que el más cercano sería Chile o Brasil Chile y Brasil pero honestamente me ha ido mejor si selecciono Estados Unidos y aquí dejo dev.debian.org en ocasiones los repositorios de tanto de Chile como de Brasil no se actualizan a tiempo y en ocasiones me ha dado error entonces aquí Estados Unidos y dejamos aquí dev.debian.org clic en continuar y esto es por si necesitamos pasar a través de un proxy entonces aquí tendríamos que ingresar la información del proxy pero aquí estamos en una red doméstica no needs continuamos ok ahora en este punto como ya seleccionamos la réplica del gestor de paquetes aquí va a verificar está descargando algunos archivos y está verificando la instalación que acaba de hacer que sería la instalación base y está actualizando esa instalación base es decir que aquí se van a instalar unos dos o tres programas adicionales de nuevo se está actualizando la instalación base que se instaló en el paso previo perfecto aquí sigue configuración del popularity contest entonces aquí le podemos decir que sí o que no si queremos participar en esto es un dato de estadísticas le decimos que sí y enter esto esta información se envía en forma anónima y le sirve a los desarrolladores y continuamos ok entonces ahora sí dice selección de programas entonces el punto importante aquí es seleccionar el entorno de escritorio que queramos linux debian como tal trae los entornos de escritorio genome xfce genome flashback kde plasma cinnamon mate lxde lxqt o si quisiéramos por ejemplo podríamos quitar esto y nos quedaríamos con una consola tty es decir no le instalaríamos ningún entorno de escritorio pero en este caso en especial le voy a instalar genome y adicional solamente hay que dejar marcada esta última utilidades estándar del sistema y también en este caso voy a configurar un servidor ssh entonces vamos a instalar linux debian 12 con el entorno de escritorio genome y el servidor secure shell y continuamos ok son las 8 de la mañana y ya se está instalando linux debian 12 en el computador hewlett packard probook 430 g3 es decir que toda esta configuración o toda esta instalación nos ha tomado 45 minutos lo que incluye la descarga de la imagen ISO desde la página oficial de linux debian la creación de la memoria usb con el comando dd y la instalación de linux debian en el disco duro sdb y aquí ya está se está instalando o está terminando la instalación de linux debian 12 ok aquí ya está terminando la instalación en el reloj son las 8 y 4 de la mañana es decir esta instalación como tal terminó en un o la instalación como tal de linux debian después de hacer toda la configuración tomó unos 5 o 6 minutos aquí ya dice finalizando la instalación ok terminar la instalación aquí pregunta que si la hora de nuestro reloj está en hora UTC le decimos que si continuar perfecto instalación completada según mi horario son las 8 y 5 de la mañana aquí dice por favor elija continuar y reiniciar o continuar para reiniciar aquí damos clic en continuar y una vez que se esté reiniciando vamos a quitar la usb retiramos la usb nuevamente el logo de la marca y aquí vamos a ver cual group arranca cual group está primero aquí está observen la primera opción como tal dice linux debian 12 y también ha detectado la instalación que tengo en el disco sda que sería de alpine linux entonces vamos a arrancar con linux debian 12 aquí está el group ok este es el display manager como instalamos genome este display es gdm aquí nuestro usuario y la contraseña y aquí si observamos en este punto aquí debe aparecer todas las opciones de genome 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 clásico genome clásico en xorg y genome en xorg es decir se está instalando genome y tenemos tenemos las dos opciones para arrancarlo esta primera sería genome con wayland y la última sería genome con xorg vamos a ver cómo arranca con wayland enter ok aquí está este es genome no tenemos genome 46 esto tiene que ser la versión de genome 45 recordemos que genome no se caracteriza por tener las últimas versiones de los últimos paquetes sino que la prioridad de genome o perdón de linux devian es tener todo el sistema lo más estable posible entonces se sacrifica tener las últimas versiones aquí le damos empezar se sacrifica no tener las últimas versiones de los paquetes pero si vamos a tener un sistema muy estable aquí vamos a ver que tenemos que tenemos al final nos debe decir acerca de nombre del dispositivo devian modelo de hardware hewlett packard probook 430 g3 memoria 16 gigas el procesador dice intel core i5 y por aquí nombre del sistema operativo dice devian gn linux 12 bookworm y tenemos el sistema de ventanas weyland perfecto observen aquí ni siquiera tenemos genón 45 tenemos genón 43.9 como siempre esto no puede terminar sin el ritual de neofetch preferencias exageramos el tamaño solamente para mostrarlo aquí y aquí daríamos entonces recordar que como no no ingrese la contraseña del root yo aquí directamente puedo dar comandos con sudo sudo apt update sería el primer comando para actualizar el sistema aunque se supone que ya todo está actualizado en caso de ser necesario daríamos sudo apt upgrade pero debe dar todo en ceros perfecto e instalamos sudo apt install neofetch una instalación de linux no puede terminar sin el resumen de neofetch el ritual de neofetch ok entonces a las 8 y 10 de la mañana aquí damos un clear y damos un neofetch para ver el resumen de mi instalación entonces tenemos a las 8 y 9 de la mañana sistema operativo deviant gn linux 12 bookworm x86 64 en el hewlett packard probook 430 g3 con un kernel lts 6.1 0 raya 18 el apt a índice 4 minutos tenemos 1644 paquetes paquetes de pkg tenemos genom 43.9 el windows manager es muter y algo adicional el tema iconos adbaita el terminal dice genom terminal la cpu intel i5 tenemos 1375 megas de memoria ram ocupados si aquí le doy un free menos h aquí se configuraron la memoria de intercambio dice 14 gigas y quisiera ver un ls blk aquí está bien todo se está montando desde la partición sdb desde el disco sdb es decir la partición sdb1 sería slash boot slash f sdb2 que quedó de 14.9 gigas sería la partición de la swap y sdb3 la partición raíz ok terminamos terminamos la instalación a las 8 y 11 de la mañana entonces como ya conocen mi canal a mí me gusta configurar un gestor de ventanas estoy configurando últimamente el gestor de ventanas cutile o cutile por supuesto este no está disponible observen este cutile no está disponible si le doy apt search cutile creo que no lo encuentra no está disponible en los repositorios oficiales es decir que tengo que instalarlo y compilarlo desde las fuentes utilizando un ambiente python pero eso será lo que haré en el próximo video obviamente antes de eso tendré que configurar algunas cosas para instalar obs studio instalar flatpack configurar todo linux debian como me gusta perfecto terminamos 8 y 12 de la mañana instalado linux debian 12 bookworm en el computador hewlett packard pro book y